¿Cómo hacer que las costras se curen más rápido? Las costras pueden ser antiestéticas, dolorosas y pueden causar picazón. Hay muchas cosas que puedes hacer para promover una rápida curación de las mismas. Esto puede disminuir el sufrimiento durante el proceso de sanación y también evitar que la cicatriz sea menos notoria. Instrucciones A. No quites la costra. Dale tiempo a que se cure sin tocarla. B. Limpia la costra con agua caliente jabonosa. No la frotes o podría caerse. Sécala inmediatamente después de lavarla. C. Aplica loción sobre la costra para mantenerla más saludable y que sea menos probable que se caiga o se rasgue. D. Evita el exceso de agua sobre la costra. Esto puede causar que se caiga, lo que reiniciará el proceso de curación, haciendo que se forme otra costra. E. Permite que la costra reciba tanto aire como sea posible, para promover la curación. Si la cubres, asegúrate de que continúe recibiendo aire. Sigue estos sencillos pasos y así evitarás que te quede una fea marca en la zona afectada. S. Si te gustó este tema que es netamente informativo, por favor dale un me gusta al video. Aplica loción sobre el minuto audio.